¡Ey, ey! Bueno, un apunte. En Facebook no estamos como el grupo, pero tenemos una página web de Putamar que vamos a poner las alcanzas. Por aquí nuestra familia, Begonia y Jorge, nos echan un cable con ellos. Así que por no estar en las redes no significa que no estemos vivos. Así que no digo nada. ¡Ey, ey! Para, no puedes detener las nubes construyendo un barco. Para, que quiero tu amor si tengo internet. Paso de morir matando un disparo en la oscuridad. Para, para, la familia es un buque anclado en la nostalgia. Para, has dejado en mi cabeza el sonido del misterio que me atrapa justo antes de amanecer. ¡Suscríbete! 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 No hagan ruido, no estamos peleando por vivir, en fin de suelo saber, donde me voy si me pierdo, sobre la vallada bondad que vimos de hacer. No hagan ruido, no estamos peleando por vivir, en fin de suelo saber, donde me voy si me pierdo, sobre la vallada bondad que vimos de hacer. No hagan ruido, no estamos peleando por vivir, en fin de suelo saber, donde me voy si me pierdo, sobre la vallada bondad que vimos de hacer. Yo quiero ser feliz, con mi barba rubial, mi bicicleta, ir a por ti, subirla a tu espada, bailar en ella. Las rosas son como son, en la marijilla, eres la reina de estas infras. Las rosas son como son, en la marijilla, eres la reina de estas infras. Las rosas son como son, en la marijilla, eres la reina de estas infras. Las rosas son como son, en la marijilla, eres la reina de estas infras. Las rosas son como son, en la marijilla, eres la reina de estas infras. CC por Antarctica Films Argentina